Para reducir o simplificar esta raíz cuarta, primero al número que está adentro, o sea al 384, tengo que descomponerlo. Y lo voy a descomponer a este lado. Para descomponer un número, primero vemos siempre si es que tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2. Para que un número tenga mitad debe terminar en cifra par. Y como este número acaba en 4, que es una cifra par, 384 sí tiene mitad. Así que lo dividimos entre 2. A ver cuánto será. 384 entre 2, sale 192. 192 todavía termina en cifra par, así que de nuevo lo dividimos entre 2. Y resulta 96. 96 termina en par, así que todavía tiene mitad. ¿Qué es? 96 entre 2, 48. 48 termina en par, así que otra vez, 48 entre 2, 24. 24 termina en par, así que de nuevo entre 2. 24 entre 2, 12. 12 termina en par, así que de nuevo la mitad. 12 entre 2, 6. 6 es un número par, así que entre 2. 6 entre 2, 3. Ahora 3 ya no tiene mitad, pero después de la mitad, ¿qué sigue? Tercia. Sí tiene tercia porque 3 entre 3, 1. Listo, ya quedó como 1. Entonces acá vamos colocando la raíz cuarta. Y como acá dice 4, vamos a agrupar de 4 en 4, pero que sean números iguales. A ver, a ver acá, 1, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Habrá otro grupo de 4 iguales? No, iguales no, ¿verdad? Ya no hay, solamente acá. ¿Qué número? El número 2. ¿Cuántas veces aparece acá? 1, 2, 3, 4 veces. Y esas 4 veces viene acá como en el exponente. Listo. Ahora otra vez raíz cuarta, pero para lo que sobró. ¿Qué sobra afuera? Todo esto. 2, 2, 2 y 3. Listo. Siempre los que están afuera se multiplican. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Y siempre el exponente, cuando es igual que el radical, se eliminan. Con todo y raíz se va. Solamente quedaría entonces el número 2. Y aquí la raíz cuarta de lo que está por acá, que es el 24. Respuesta final. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.